Para quienes cuidan su cuerpo a través de la actividad física, Almendra Gym ofrece un interesante segmento de actividades que se inician muy temprano a la mañana y durante todo el día pueden aprovecharse hasta pasadas las 22 horas. Clases de baile muy divertidas para disfrutar de ritmos contagiantes, solos y en pareja. Salsa, bachata, merengue, hip hop y los mejores compases latinos. La variedad de horarios distribuidos a lo largo del día hace que todo el mundo pueda acceder a alguna clase. La sala cardio con entrenamiento personalizado ofrece bicicletas fijas, elípticos, cintas y escaladores con programas adaptados a cada persona y una supervisión permanente. El ciclismo de interior es una excelente opción para quienes quieren quemar muchas calorías y divertirse a la vez porque la impronta que le imprimen las profes Energiza a mil. Las clases de pilates se imparten en otra de las secciones con muy buenos resultados en los que la elongación y el fortalecimiento van de la mano. Este sábado 19 empieza el instructorado a cargo de la profesora Adriana Ríos. Quedan las últimas vacantes para acceder a las clases del profesorado de ritmos latinos que imparte el profesor Oscar Méndez con el aval del Conservatorio Fracasi. Las modalidades presencial y semipresencial lo hacen muy flexible. La propuesta de Almendra se completa con clases de Aeropower, U-Bone, Aeromix, Brasilero, Faido y lo nuevo, clases de tango. Con estas oportunidades, ¿qué esperas para poner en movimiento el cuerpo?